Hola que tal amigas, bueno en esta ocasión vamos a elaborar las flores que lleva la carreta de nuestra labor del burrito y para ello vamos a utilizar encendedor, tijeras, una regla para medir, flores de este tipo de acrílico, también bolitas de este tipo y de este si gustan, de las que ustedes tengan, nuestros listones, este listón es ala de mosca y el ancho es de 4 centímetros o también pueden utilizar este que es igual del mismo tipo pero es de 2 centímetros y medio, bueno también van a utilizar hilos, hilos al color de los listones que trabajen o este hilo que es muy resistente bien, bueno vamos a empezar y para ello aquí tengo mi aguja ya ensartada con este listón y voy a iniciar haciendo puntada de margarita para lo que son las hojitas que hice aquí ya que esto lo que es la ramita pues solamente lo hice con punto atrás y lo trabajé con hilo cristal bien entonces voy a meter mi aguja tomando todo el ancho de la hojita lo voy a sacar de esta manera y aquí donde salió mi listón ahí mismo voy a volver a meter la aguja bien ahora voy a hacer la otra hojita que me hace falta siguiendo el mismo procedimiento tratando de que no se nos tuerza para que queden bonitas nuestras hojas bien ahí ya están las hojitas ahora vamos a hacer esta flor para ello necesito el listón como ya les dije el de 4 centímetros o 2 centímetros y medio de ancho bien amigas entonces vamos a cortar 6 tiras de 10 centímetros voy a utilizar 6 tiras como esta y ya que las tengo voy a hacer un corte de esta manera de modo que los dos lados me queden iguales y voy a fijar o voy a quemar aquí con el encendedor para que no se nos vayan a deshilachar las orillas así es como voy a tener mis 6 tiras aquí ya las tengo y vamos a empezar una vez que ya tenemos nuestras 6 tiras vamos a empezar por el lado que nos quedó más largo vamos a empezar metiendo un hilván y pasando sobre toda esta orilla de modo que este va a ser uno de los pétalos de nuestra flor bien ahí ya tengo el hilván voy a jalar el hilo y ahí me va a quedar un pétalito lo voy a fijar bien tiene que quedar bien fijo nuestro pétalo y remato ese ese pétalito bien puedo ir haciendo uno por uno o aquí sin cortar vuelvo a hacer el que sigue voy a hacer voy a meter el hilván por toda la orilla solamente en tres lados que sería este este y este así voy a hacer todos mis pétalos bien una vez que ya tenemos todos nuestros pétalos solamente los vamos a acomodar bien si notan estas flores yo las trabajé solamente con cinco pétalos porque mi listón es más ancho este es más pequeño entonces por eso hice seis pétalos bien ahora la vamos a colocar bien y la vamos a fijar dando unas puntadas justo en el centro de la flor y así vamos a ir sujetando todo lo que es el centro para que quede fija a nuestra tela también pueden trabajar con listones satinados y también las flores quedan muy bonitas bien una vez que ya tenemos bien fijada nuestra flor ahora sí vamos a colocar lo que sería el centro ya sea el color que ustedes gusten yo la voy a poner de este color amarillo y la voy a fijar bien de esta forma bien ya que quede ahí fija damos unas puntaditas por atrás y ahí ya está nuestra florecita bien amigas bueno espero que les haya gustado en el siguiente video veremos lo que sería esta flor y lo que sería el pastito del burrito bueno así es como vamos a hacer nuestras flores espero que les haya gustado y si gustan pueden darle like compartir o añadir a sus favoritos no olviden también enviarme solicitud al grupo en facebook que con mucho gusto las agregaré bueno espero que se encuentren muy bien y nos vemos para la próxima bye bye